Bueno Luis, muchas gracias por venir a la Zeta Salta. Lo primero que le quiero consultar es, ayer fue un paro nacional, se vio, fue bastante contundente en todo el país. ¿Cree que el gobierno tomó nota de esto? En principio parece que no, porque Macri hoy se va a decir que en realidad no fue, no existió el paro y se vieron desde varios puntos del gabinete a minimizarlo. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bueno, él tendría que tomar nota de lo que pasó ayer. El paro tuvo un altísimo acatamiento en todo el país. A mí me agarró en Córdoba el paro y en Córdoba no había actividad económica, actividad industrial, comercial, el transporte no funcionaba, el comercio minorista estaba todo cerrado. digo, fue un gesto duro de una sociedad que empieza a mostrar signos de hartazgo muy potente. A ver, si vos en 14 meses nos endeudaste en 90.000 millones de dólares, tenemos 700.000 despedidos, tenemos casi un millón de suspendidos, tenemos una reducción drástica de la actividad económica en lo que es la construcción y lo que es la industria, una caída del 25% en las dos actividades. Si tenemos el retiro del Estado de lugares estratégicos, como son los ancianos, le sacaron al PAMI la gratuidad de 120 medicamentos esenciales para los ancianos, retiraron todos los subsidios al transporte, no pegaron un tarifazo de más del 1000% en el agua, el gas, la luz, están todos los salarios discutiendo a la baja, le transferiste a los sectores más concentrados de la economía 300.000 millones de pesos del presupuesto nacional en la exencionalidad de retención e impuesto a los sectores ruralistas, energéticos, financieros. Entonces, ¿qué querés? ¿Que el pueblo te vaya a felicitar, Macri? ¿Que la gente esté contenta? La gente no va a estar contenta con esto. Macri también, otra de las cosas que dice, para minimizar el impacto del paro, y lo venía sosteniendo incluso anteriormente, dice que el paro era electoral, digamos, que habían adelantado el año electoral. ¿Usted coincide con eso? Teniendo en cuenta que ya se han fijado las fechas incluso, ya están corriendo los plazos de presentación. El paro está retrasado, es un paro que se tendría que haber hecho hace 6 meses, y creo que es una operación de poca monta, de un presidente que tiene poco para ofrecerle a la sociedad argentina, más allá de su visión empresarial, mercantilista, de la vida y de la historia. Yo creo que Macri es peor que un neoliberal conservador. Él expresa a esos sectores de la economía que se hicieron poderosos siendo socios de la dictadura militar. Él dice que va a enfrentar estas mafias. Bueno, yo puse en broma en un tuit, si Macri llegó a ser presidente de la Argentina, Don Corleone podría ser presidente de los Estados Unidos, tranquilamente, ¿no? Porque, digo, el capo de la mafia argentina, sin duda es el grupo SOCMA, que en marzo del 76 tenía 7 empresas. Y al decirle el maestro Galazo en un extraordinario trabajo de investigación que se llama Macri, cuando ellos se van en diciembre del 83 tenían 47 empresas. Luis, recién hablamos de elecciones, se vienen evidentemente los tiempos electorales, y hace algunas semanas el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, dejó una teoría abierta que decía que Cristina en realidad no tenía que ser candidata ahora, sino que tenía que ser candidata en 2019, porque lo que se medía en todo caso ahora era la gestión del macrismo. ¿Usted adhiera, usted considera válida esa teoría? Yo le daría dos vueltas de rosca más a esa teoría. Creo que vamos a una nueva transición. Creo que este modelo va a colapsar en lo financiero. A ver, ¿cuánto más puede durar este sistema de repago de las LEVACs, donde las tasas en dólares son únicas en el mundo? ¿Cuánto más puede tardar en colapsar? Dos meses, tres meses. El último mes se pagó, de repago de las LEVACs, 260.000 millones de pesos. ¿Cuánto el Estado argentino puede sostener este sistema? Por eso vamos al colapso financiero, político, económico, con un modelo que nos cierra, donde ellos han generado un agujero fiscal monstruoso, porque cuando vos dejás de cobrarle 300.000 millones de pesos a los ricos, lo que genera es un agujero fiscal insostenible. Vamos al desastre. Vamos a una nueva transición. ¿En esta transición es correcto que Cristina sea candidata? ¿Que Cristina sea senadora, tenga una enorme demanda del pueblo argentino y que después ella no pueda darle respuestas al pueblo? ¿Es bueno que haga eso? ¿O es bueno que nosotros encontremos otras formas de afrontar la elección y que Cristina sea nuestra candidata a presidente de la República en el 2019? Luis, hablando de frentes y demás, en las últimas elecciones, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, formó parte de la estructura, no como candidato en las últimas, sino algo así como un jefe de campaña de Daniel Scioli, que se ha trasladado, se ha mudado por todo el país, junto con Scioli. ¿Cómo lo ves a Urtubey ahora, después de las elecciones, en donde tiene un claro acercamiento al gobierno de Mauricio Macri? Que se equivocó, se equivocó. A ver, Urtubey, en la última elección, él lanza su campaña electoral conmigo. Yo quiero recordarle a los salteños que hacemos un acto en un gran galpón de acá de la ciudad, donde había por lo menos 4 o 5 mil personas, y en ese acto habla Gustavo López, que era subsecretario general de la presidencia, habla Diego Barreto, hablo yo y cierra Juan Manuel Urtubey. Ese Urtubey era un Urtubey que tenía un futuro grande en el modelo nacional. creo que este giro intempestivo a la derecha que ha tomado es de un error político enorme que creo que trunca su carrera política, que hasta ahí pintaba formidable. Es como que requiera de todo eso, de ese pasado reciente, digamos. Sí, es un giro incomprensible. Yo creo que hoy es un personaje de recambio de la política argentina, Urtubey, para la embajada de Estados Unidos, más importante que Massa. Más importante que Massa. Es una pena, lo digo por él, porque era un joven con un gran futuro. A ver, cuando los vientos de la historia arrasen por enésima vez el modelo neoliberal en la Argentina, bueno, se lleva también, a ver, el viento que se lleva a Macri se va a llevar a Massa y Urtubey también, lamentablemente. Usted como dirigente del Frente para la Victoria le deja la puerta abierta, a Urtubey en una presunta vuelta. Mire, decía el general Perón, que era un hombre sabio, todos podemos equivocarnos. Todos. Todos, cualquier yo, cualquier compañero nos podemos equivocar. Ahora el que se equivoca a la cola. A la cola, con refrescóla. ¿Qué va a hacer? Y él creo que se equivocó, se equivocó mal. ¿Qué va a hacer? Gracias.